Jueves 21 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en canal Sierra de Cádiz. No nos vamos a entretener mucho, vamos a ir directamente a los titulares, no por nada sino porque esta noche es el gran estreno, la noche es nuestra al terminar el informativo. Así que vamos a entrar ya en materia con todo lo que tiene que ver informativamente hablando con la comarca de la Sierra de Cádiz. También habrá en este informativo novedades en los próximos días y lo podrán ver. Estos son los titulares de la jornada. Ubrique diseña rutas y catas por la localidad. Inicia la licitación del servicio de ayuda a domicilio en Arcos. Los agricultores consideran que las lluvias son aún muy escasas, esperan que mañana lleguen más precipitaciones. Y en la localidad de Ubrique, desde la delegación de turismo se ha diseñado una novedosa ruta, tres novedosas rutas por la localidad en la que se va a pretender mostrar los atractivos turísticos del municipio, no solo a los visitantes sino también a los vecinos, y al mismo tiempo maridar estas rutas con productos gastronómicos de la zona. Que se pueda probar el mosto, que se pueda probar el queso y que se puedan probar las chacinas de la localidad. Nos cuenta el delegado de turismo del municipio como se pretende desarrollar esta actividad. En este programa de actuaciones hay tres rutas y catas que van desarrolladas y elaboradas en relación a tres productos típicos del tiempo y de la zona. En este caso, el mosto, la chacina y el queso. Principalmente este programa va dirigido a actuaciones que la hemos enfocado desde el turismo gastronómico y desde el turismo cultural. Son actuaciones en donde combinamos un poco tanto la cata como la ruta en sí y cada ruta tiene dos partes, dos partes claramente diferenciadas. La primera parte es esa ruta cultural y esa ruta turística por diferentes zonas de nuestra localidad. Y la segunda parte es la cata, precisamente, de ese producto que dentro de cada ruta está especificado. Si os parece bien, el objetivo principal de esta promoción es intentar promocionar, para la redundancia, estos productos y a la vez el casco antiguo de nuestra localidad y diferentes zonas colindantes de la localidad. Está abierta a todos los públicos, está abierta a todo aquel que quiera participar. Sí creemos conveniente que tanto ubriqueños como turistas deberían de tener su cupo en cuanto a poder apuntarse y eso lo vamos a respetar también para que los turistas de exterior que vengan pues tengan también algunas placillas para que puedan entrar, pues si no la cubrimos todas nosotros. El 30 de noviembre la primera de las rutas. Se va a ver cómo se hace mosto, se va a degustar ese exquisito caldo y además se va a conocer uno de los atractivos que no es muy conocido en la localidad. No es tierra de viñedos ubrique, pero vamos a poder disfrutar con esta ruta. Como decimos el 30 de noviembre 5 euros, 30 participantes, no sólo para visitantes, también para vecinos de la localidad y la comarca de la sierra. Luego habrá dos rutas más, con la ruta de los miradores como protagonistas en una de ellas, con el casco antiguo, con el municipio de Ubrique en general y esas rutas que ya iremos dando también a conocer en diciembre y en enero pues cuentan con lo mismo, con hasta 30 participantes por cada una de ellas. En la otra el protagonista será el yacimiento romano, como podría ser de otra forma y en este caso hablaremos de chacinas y de quesos. El delegado de turismo añade que además de lo novedoso de esta iniciativa se pretende que tenga una gran acogida para que sea algo que se pueda quedar en el tiempo. Me gustaría recalcar y decir que bueno que a la hora de organizar las rutas hemos creído conveniente que es interesante aunar un poco objetivos, objetivos dedicados principalmente dentro de la Concejalía de Turismo, dedicados principalmente no solamente al turismo cultural sino también al turismo gastronómico. Creemos que la gastronomía va a jugar y desde la Concejalía de Turismo queremos que juegue un papel importante dentro de las diferentes actividades y desde ese punto de vista creemos conveniente pues haber hecho esta unión entre ruta y cata que quiero agradecer personalmente desde aquí a la acamenaje punto de encuentro porque hemos estado en contacto siempre para realizar este tipo de actuaciones. Ellas han elaborado este proceso de pues este catálogo de actividades y entre todos pues hemos aunado esfuerzo y hemos conseguido poder sacarlo y poder realizarlo. Desde el Ayuntamiento de Burique animar a todas aquellas personas, a todas aquellas familias que quieran realizar la ruta y la cata creo que va a ser muy interesante y esperemos pues bueno que tenga mucha aceptación y a lo largo de los siguientes años podamos continuar con este programa ofreciendo a los ubriqueños y ubriqueñas pues todo tipo de actividades y actuaciones que podamos englobar dentro de este programa de ruta y cata. Y hubo problemas con el tema de la adjudicación de la licitación que se puso en marcha del servicio de ayuda a domicilio en la localidad de Arcos de la Frontera. Hubo unas cuantas alegaciones que se han estimado y que obligan al cambio en el proceso de licitación y por eso la Junta de Gobierno local ha dado ya luz verde a iniciar el proceso. Así que Arcos vuelve a intentar poner en marcha, según nos confirma su alcalde Isidoro Gambín, precisamente ese proceso para la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio. Hemos acordado de nuevo iniciar la contratación del servicio de ayuda a domicilio. Saben ustedes que el servicio de ayuda a domicilio se licitó meses anteriores, pero que hubo unas alegaciones por parte de una de las empresas que formaron parte de esa licitación. Esas alegaciones fueron al tribunal correspondiente, se ganaron esas alegaciones y el Tribunal de Contratación de la Junta de Andalucía requiere al ayuntamiento, al admitir esas alegaciones, para que nuevamente iniciemos la licitación del servicio de ayuda a domicilio en nuestra localidad. Y es lo que hemos acordado en Junta de Gobierno. Y en la misma Junta de Gobierno local se ha dado luz verde a otras actividades. Por ejemplo, el 6 de diciembre, una actividad vinculada con Cáritas, con la ayuda a los más necesitados y que además se hará una fiesta casi por todo lo alto en la corredera y se utilizará también para el descendido oficial del alumbrado. Hemos autorizado la celebración el día 6 de diciembre en la calle Corredera, a partir de las dos y media del evento de Cáritas Parroquiales para recaudar fondos para este organismo que va destinado, como saben ustedes, a los más necesitados. Vamos a cortar la calle Corredera, vamos a poner escenario, aseo, vallas de obra, carpas, punto de luz, foco para las carpas y dos bombos para una candela y otro para, evidentemente, para la recogida de basura y leña para tener un gran día donde vamos a degustar un buen jamón y donde vamos a realizar también, a reglón seguido, pues la inauguración de la iluminación navideña de nuestra Navidad también en el mismo punto de la Corredera. Otras de las actividades que vendrán después llegan de la mano de la Cruz Roja vinculada con el tema de la violencia machista, la violencia de género y ese 25 de noviembre. Se ha autorizado a la Cruz Roja una actividad en el Paseo Andalucía con motivo del día contra la violencia de género, que es el día 25 de noviembre. Dice actividad se lleva a cabo desde la Cruz Roja Juventud que lanza una campaña El amor construye, no destruye, para sensibilizar, evidentemente, a la sociedad en general y a los jóvenes en particular sobre la violencia contra las mujeres. Enhorabuena a las juventudes de la Cruz Roja por esta iniciativa tan importante. También ha hablado el alcalde de actividades deportivas que también se han aprobado para estos días los mayores, las barriadas rurales protagonistas. Hemos dado el pistoletazo de salida a las actividades multideportivas en nuestras barriadas rurales. Era un compromiso que teníamos con nuestras barriadas rurales desde este equipo de gobierno y queremos llevar actividades deportivas municipales a nuestras barriadas rurales. Para niños en edad escolar, las inscripciones serán de tan solo 10 euros anuales, 10 euros al año. Si tenemos la demanda correspondiente, allí llevaremos actividades deportivas a los niños de las barriadas rurales. También ponemos en marcha la gimnasia de mantenimiento para mayores. Con una inscripción, estamos hablando de la delegación de deporte, de la delegación de deporte, estamos hablando de una inscripción de 12 euros mensuales para la gimnasia de mantenimiento para mayores, con la particularidad que para los mayores de 60 años será tan solo de 6 euros. Y igualmente, para las personas con discapacidad, este mismo precio, 6 euros. Es decir, 12 euros para menores de 60 años y 6 euros para mayores de 60 años y personas con discapacidad. Esto se llevaría a cabo desde enero hasta mayo del año 2020. Y por último, el regidor ha dado a conocer una iniciativa en la que ASOSA, la protectora de animales, organizará una caminata precisamente para recaudar fondos para ayudar a esos animales que son abandonados al mismo tiempo que concienciar a todo el mundo de que no se produzcan esos hechos, esos abandonos. Hemos dado el pistoletazo de salida a las actividades multideportivas en nuestras barriadas rurales. Era un compromiso que teníamos con nuestras barriadas rurales desde este equipo de gobierno y queremos llevar actividades deportivas municipales a nuestras barriadas rurales. Para niños en edad escolar, las inscripciones serán de tan solo 10 euros anuales, 10 euros al año. Si tenemos la demanda correspondiente, allí llevaremos actividades deportivas a los niños de las barriadas rurales. También ponemos en marcha la gimnasia de mantenimiento para mayores. Con una inscripción, estamos hablando de la delegación de deporte, de la delegación de deporte, estamos hablando de una inscripción de 12 euros mensuales para la gimnasia de mantenimiento para mayores, con la particularidad que para los mayores de 60 años será tan solo de 6 euros. Y igualmente para las personas con discapacidad este mismo precio, 6 euros. Es decir, 12 euros para menores de 60 años y 6 euros para mayores de 60 años y personas con discapacidad. Esto se llevaría a cabo desde enero hasta mayo del año 2020. Y las lluvias no paran, se esperan para mañana cuantiosas, pero de todos modos, desde la cooperativa del campo de Villamartín al inicio de la jornada de hoy, es decir, sin las lluvias de hoy todavía, pero con la previsión de las que se pueden producir mañana, que ahora después lo veremos en el espacio del tiempo, desde la cooperativa de Villamartín ya se asegura que de momento el año hidrológico sigue siendo muy malo y que se pueden ver perjudicados algunos de los cereales en nuestra comarca. Esperan los agricultores que mañana todo cambie. Tenemos que decir con gran insatisfacción de que efectivamente no está lloviendo lo que continuamente se ha ido anunciando. Ahora mismo el campo está totalmente seco porque lo que ha caído ha sido tan insignificante que, como digo, no se contabiliza agrícolamente. Ha llovido muy poco, cuando han dado 5 litros, 7 litros, 3 litros, 2 litros, eso la verdad es que cuando llega al suelo, sobre todo cuando son las primeras aguas, el terreno está totalmente seco de todo el verano, incluso la de la primavera anterior que vino también un año muy corto de agua y, como digo, la verdad es que no ha hecho ningún efecto en absoluto para las siembras de cereales que hemos practicado. Tenemos que decir que ahora mismo hemos sembrado prácticamente, yo creo que estamos en el 30 al 40 por ciento, se ha hecho en seco, tenemos una gran preocupación porque estas cantidades de agua tan pequeña que están cayendo pueden hacer que no germinen el trigo y luego, lógicamente, como la tierra no tiene humedad de fondo, pues el trigo germine y se marchite. Toda la esperanza la tenemos puesta en el día de mañana, que parece ser que están anunciados 30 y tantos litros, pero bueno, esperemos a ver qué pasa el día de mañana y que efectivamente se cumplan esas previsiones. Es decir, también que, bueno, pues a nivel provincial tenemos unos datos porque en un grupo de Asaja, pues la verdad es que, bueno, en otras zonas, si han caído, bueno, en la parte de Jerez y otras zonas de la provincia, pues han caído 18 o 20 litros, que con lo cual, bueno, ya por lo menos eso va sumando más. Pero nosotros aquí en la zona de la campiña de la Sierra de Cádiz, como es Bonno, Villamartín, Espera y otros municipios cercanos, pues la verdad es que lo que ha caído ha sido una cantidad ridícula, vamos a tener tono de los 3, 4 o 5 litros. Y desde el Partido Popular Arcense, Óscar Roldán ha dado a conocer algunas mociones e iniciativas que llevarán al pleno del próximo lunes. Destaca, por ejemplo, que se llevará la petición de nombrar una calle en honor a Miguel Ángel Blanco, algo que ya se aprobó, de hecho, en el pleno, pero que dos años después dice que no se ha hecho. Óscar Roldán pedirá que finalmente se materialice ese reconocimiento en honor al propio Miguel Ángel Blanco y al espíritu de Erboa. Una moción que llevamos a pleno sobre la figura de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA y que ya hace dos años hubo un acuerdo de pleno para nombrar una calle, una plaza o un lugar referente en el pueblo, pero que el gobierno todavía no ha tenido bien realizarlo. Entonces, nuevamente presentamos esta propuesta ante el pleno y esperamos que los corporativos, los concejales de los grupos del Partido Socialista, de Ciudadanos y de AIPRO, secunden esta moción del Partido Popular y en arco podamos hacer homenaje, como en otras muchas ciudades y pueblos de nuestra geografía, de Cádiz, de Andalucía y, por supuesto, de toda España, para, como os digo, homenajear el espíritu de Erboa y ese inicio del fin de la guerra de ETA, de la lucha armada que comenzó, como bien sabemos, en la sociedad española con el espíritu de Erboa y con el asesinato de nuestro compañero del Partido Popular, de Miguel Ángel Blanco. Y no quedan ahí las peticiones del Partido Popular, viniendo más a lo local, también solicitarán en el pleno una calle para todo un emprendedor como Manuel Ramírez, que, entre otros muchísimos negocios, regentó la Fonda Ramírez en la que se produjo un triste suceso por los corrimientos de terreno en la localidad. Dicen que es una figura muy destacada de la historia de Arcos en cuanto al emprendimiento y solicitan que sea reconocido. Manuel Ramírez Pérez fue un vecino de Arcos, un emprendedor, en la primera mitad del siglo XX, una persona cuando realmente era difícil emprender, en aquellos años de depresión económica tan grande, pues, bueno, esta figura que, entre otras, fue el fundador de la conocida Fonda Ramírez, conocida por aquella desgracia ocurrida en el año 56, años posteriores, cuando ya la regentaban dos de sus hijos, pero, como os digo, fue un vecino de Arcos que trajo a Arcos el cine mudo, también después el cine sonoro, que trajo obras de teatro, corridas de toros y también, pues, en terrenos propios suyos, creó un campo de fútbol que era en el que se jugaban los derbys, digamos, y aquellos equipos históricos como la Unión Guadalete-Arcense y el otro equipo que también había en la ciudad, pues, era este campo de jugaban, ¿no? Entonces, como digo, un empresario, una persona con una reconocida labor emprendedora y una muy vinculada también a la hermandad de Jesús Nazareno durante muchísimos años, y que así lo recoge la historia de nuestro pueblo y también nosotros, a petición de su familia, tenemos a bien llevar esta moción a pleno para que esta figura de un Arcense ilustre, pues, sea reconocida. También el Partido Popular pedirá trato igualitario, dice, para las actividades deportivas que se organizan en las barriadas rurales y, además, llevará una moción para el reconocimiento a la Asociación de Belenistas y todo lo que tiene que ver con el Belén. Dice el PP que hay que trabajar y comenzar ya para irle dando reconocimientos al Belén a nivel andaluz, después estatal e incluso llevarlo el tema a la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en un futuro, dándole fuerza y realce a todo lo relacionado con el Belén en Arcos de la Frontera. Dejamos esta cuestión de un lado, nos vamos a un apartado un poco más cultural y hablamos de las actividades que están previstas para este fin de semana en la localidad de Villamartín, donde se sigue con ese noviembre literario cultural, la música, el teatro e incluso el cine europeo, que se está produciendo precisamente ahora, siguen siendo protagonistas de este otoño cultural. Escuchamos al delegado de Cultura de la localidad. Siguiendo con la jornada del otoño cultural en nuestra localidad de Villamartín, esta semana tenemos tres actividades que realizaremos en el Teatro Manuel de Fraile. Comenzamos el jueves, día 21, a las 8 y media, con la película francesa Dobles vidas, dentro de las jornadas de cine europeo. Esta película ha sido galardonada en el 2018 en el Festival de Venecia y también en el Festival de Sevilla. Una película muy interesante y que desde aquí os animo a que acudáis, ya que la entrada es totalmente gratuita. El viernes tenemos, en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos, tenemos la primera audición de la Escuela Municipal de Música de nuestra localidad, donde los alumnos interpretarán varias piezas y terminarán el evento con la actuación de la agrupación juvenil Manuel de Fraile. Y ya el sábado, como último día de esta semana, dentro de la jornada, tendremos nuestra tradicional obra de teatro. En esta semana vamos a traer en la obra de teatro Los Árboles Mueren de Pie, de Alejandro Gasona, también muy galardonada, una obra de teatro que ya se ha interpretado en varias ocasiones en nuestra localidad, pero que aún así el público nos la siguen demandando y por ello vuelven a estar dentro de la jornada del otoño cultural. Y en materia cultural también, desde la localidad de Bornos nos hablan de la presentación de un libro que tendrá lugar en estos días. Desde la Delegación de Cultura, este próximo viernes, día 22 de noviembre, a las 7 de la tarde, tenemos la presentación de una novela juvenil, Un sueño hecho realidad, ese es su título, del autor Tiguel Mena. La verdad es que es una novela bastante bonita donde se pueden ver tanto los valores educativos como los hábitos saludables que debemos tener los jóvenes en la vida. La verdad es que os invito a que tanto los vecinos de Bornos y Cotos de Bornos puedan venir a la presentación de esta novela juvenil y pues todos los niños y jóvenes que quieran acercarse y poder tener un acto cultural como este, que es la presentación de un sueño hecho realidad. Y ahora vamos a conocer esas previsiones que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología. Parece que viene lluvia. Vamos a verlo. Vuelve la lluvia este viernes, precipitaciones prácticamente generalizadas en toda la península, como vemos ya en este mapa de probabilidad de precipitaciones, entero de rojo también las Islas Baleares. Se debe a una borrasca profunda que entra el jueves por el noroeste peninsular a últimas horas y que nos deja temporal de lluvia y de viento tanto el viernes como el sábado, tanto en la península como, decíamos, en las Islas Baleares. Donde se libran un poco de este tiempo es en las Islas Canarias, donde el viernes sí amanecemos con algunas precipitaciones, pero débiles y con intervalos nubosos. Situación algo más estable en comparación a la mañana de viernes que tenemos en la península. Con esas lluvias, como vemos en todo el país, lluvias que además son localmente más intensas, precipitaciones persistentes e incluso de carácter tormentoso en el sur de Andalucía, en la cara sur de los sistemas montañosos, sobre todo en el sistema central, también en los Pirineos, donde vemos esa cota de nieve de en torno a unos 1.600 metros, que les adelantamos por la tarde irá subiendo. Y nos fijamos sobre todo en el sur de Andalucía, porque allí las precipitaciones sí son bastante más intensas, sobre todo en la provincia de Cádiz, donde no descartamos que se puedan recoger más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el resto, esperamos que se recojan hasta 40-50 litros por metro cuadrado también en 12 horas. Aparte de todo esto, nos fijamos en el viento. Sopla un viento fuerte durante toda la jornada de componente sur, viento que nos deja rachas repartidas por la península de entre 70 y 90 kilómetros por hora, superándose incluso los 100 kilómetros por hora en la provincia de Cádiz. Ya por la tarde, seguimos hablando del viento, nos fijamos cómo en el noroeste peninsular la situación se estabiliza algo más, seguirá lloviendo, pero no tanto como a primeras horas, pero allí sí es cierto que el viento gira de componente sur a noroeste y nos deja rachas fuertes y oleaje, olas de hasta 4 o 5 metros de altura. En el resto, destacamos cómo las precipitaciones y la nubosidad se van desplazando hacia el este de la península y cómo sigue soplando ese viento de componente sur, que va a hacer que el viernes en general suban las temperaturas máximas, situándose en gran parte del país por encima de los 10 grados. Vemos máximas de hasta 14, por ejemplo, en Bilbao, 12 en Palencia, 12 también en Madrid, en la capital, 19 en Sevilla, 17 en Almería y las temperaturas diurnas más altas las volvemos a tener en el archipiélago canario con máximas de hasta 24 o 25 grados en general en las islas. Esto es todo por nuestra parte, pero si quieren más información más precisa, ya saben que la tienen toda en nuestra página web. Y recordamos los principales titulares de esta jornada. Ubrique diseña rutas y catas por la localidad. Inicia la licitación del servicio de ayuda a domicilio en Arcos. Los agricultores consideran que las lluvias son aún muy escasas, esperan que mañana lleguen más precipitaciones. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención. Les dejo con La Noche es Nuestra, nuevo programa de esta casa, presentado y dirigido por Pepi Ríos. Mucha suerte, compañera, y a ustedes que sean felices. Hasta mañana. La Noche es Nuestra, nuevo programa de esta casa.